Amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Uranium Yo sé que muchos de ustedes, la mayor parte del último trimestre del año pasado Estuvieron preguntándose, ¿Dónde está Paco? ¿Qué pasa con Paco? ¿Qué pasa con Pokémon Uranium, Paco? ¿Por qué nos dejas sin videos? ¿Por qué? ¿Después de la muerte de Raptorch? ¿Después de la muerte de Himmy? ¿Te viniste abajo? Sí y no Ya las razones las expliqué en Twitch Si ustedes todavía no me siguen en Twitch, es el momento de que lo hagan Twitch.com, no es .com, siempre digo .com Twitch.tv de Ronald Paco M. Orozco Con razón nunca me llegan seguidores de aquí Pero bueno, amigos, ya estamos de regreso en esta increíble aventura llamada Pokémon Uranium La verdad es que estoy muy emocionado, estoy muy contento Por fin hice lo que no pude hacer meses atrás Que es levelear a los Pokés Vamos a hablar acerca de todo lo que va a estar pasando De todo lo que va a acontecer en el capítulo de hoy Pero esa fue la introducción Vamos a ver a los Pokés Y por cierto, que bueno que ya acabo la introducción Porque no saben las ganas que tengo de toser No tengo nada malo No tengo ningún virus cochino Simple y sencillamente me resfríe ¿Cómo sé que me resfríe? Hay pruebas Hay pruebas Pero bueno Vamos con esto, disculpen amigos Pokémon No leveleé al Zubat Al Zubat No lo leveleé No, me niego a levelear a un Pokés que tiene cuerpo de aceituna No lo voy a hacer Pero Aquí está mi equipo Porque no tenemos nada mejor Tenemos a Barbecue Al 20 Tenemos a Chip Al 20 Tenemos a Kimi Segundo Al 25 Tenemos a Eden Al 25 Y tenemos a Jocito al 25 No recuerdo si Jocito evolucionó en el episodio pasado Si lo evolucioné fuera de cámaras La verdad es que ni me acuerdo Así ya estaba Cuando volví a jugar Pokémon Uranium Lo que sí Es que Entré A Pokémon Uranium Y voy a poner de primeras a Chip Porque El Zubat Fake La verdad es que no me da para nada confianza Entré Y Y los de Pokémon Uranium Me dijeron Estás Jodido Te vamos a dar un regalo Ve por él A la tienda del pueblo más cercano Aquí está Quiero que veamos este regalo Hola Tú debes ser Pakosky Recibió un regalo para ti Aquí tienes Recibió a Grinch Acabamos de recibir a Grinch Entonces Vamos a nuestro PC Vamos a nuestro PC A A por Grinch Perdón amigos Voy a estar Tosiendo demasiado Si un tosido Se extiende Voy a cortar el video Así O sea Así de simple y sencillo Ok No Estos son los que están muertos Uy mira Tenemos a Anthony Y a Y a Ives en el PC Buah Es que ya me acordé Por qué no había metido a Anthony Ya tenemos Con Anthony Tendríamos a 3 Pokémon voladores No necesitamos un monotipo todavía Ok Ok Me gusta Me sirve Pero por qué Por qué va como Como si se hubiera metido Tres líneas Tres líneas de harina Míralo ahí Míralo ahí Míralo ahí Es más te dicen Hay 3 Pokés Uno de ellos ha consumido Demasiado polvo ¿Cuál es? Puede ser tú tal vez Puede ser tú tal vez Ok 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 Eres tú Vamos a verlo Vamos a verlo Voy a ver la información Es siniestro fantasma Atrapado con una cherry ball Y una perla grande Es uraña La naturaleza Obviamente en Ives Iba a salir perfecto Es un poke de regalo De evento Es bromista Hace que los ataques de estado Tengan prioridad Ok Tiene cameo Recuperación Si hay que represión metal Esto puede ser bueno O sea Represión metal Si podría servir Si tuviera inicio lento La que te montas Pero Obviamente lo prefiero Que al Subat Fate Perdón Subat Pero Si Si lo prefiero Vamos a quitarle La perla grande Y vamos a darle El repartir experiencia También Otra cosa que quería avisarles Mientras Mientras estuve leveleando ¿Dónde está el repartir? Mientras estuve leveleando Obviamente Chip Al tener recogida Pues Nos hizo el favor De agarrar 21 pociones 13 superpociones 8 superpociones 18 antídotos Etc etc Los revivir Obviamente no nos sirve Pero también estuvo Recolectando algunos Revivir Vamos Ya se fue Vamos a la ruta 5 Claro Tancún Creo que aquí Teníamos que ver Al rival En que parte No se Por cierto Aquí habíamos capturado Poké Entonces Va a ser Va a ser algo inútil Tratar de capturar Otro Poké Ok Vamos a pelear Amigos Atleta Corben No saben Mientras estuve leveleando Lo difícil que era un mirror De Kinetmook Contra Kinetmook No saben lo horrible que es Porque el mejor ataque Que tiene Kinetmook Aparentemente Es Impactrueno Obviamente Si peleas Contra el mismo Pokémon Impactrueno No le va a ser Porque También es tipo electric Ah Por cierto Kimmy segundo Aprendió golpe bis Es su primer ataque Tipo dragón Pero lo dicho Levelear Me costó mucho trabajo Lo hice ayer en la noche Justamente A ver Trate de hacer el momento Más ameno Lo hice mientras Mientras estaba haciendo Otras cosas Pero Uy Tineblas Bueno Tineblas por Impida los contenidos De hacer ataques Conocidos por el usuario Durante el combate De campeón Acerca Pues lo dicho Estuve leveleando Y si me costó trabajo Impresionado Costó trabajo Pero a final de cuentas Lo pudimos hacer bien La cosa aquí es A ver Golpe bis Vamos a ver Que tal Falló el ataque Es que es maravilloso Y luego me creepea No se como funciona bien El ataque de golpe bis Si necesita que haya Alguna condición especial Para poder atacar No lo se Pero por lo pronto Ya fallamos Dos seguidos Si Regreso al Al punto Levelar Costó trabajo Porque Básicamente Los pokés Que salían Eran Ovejas Arañas Ardillas Y pájaros Y daba muy poca experiencia Entonces Costaba un poco de trabajo Derrotarlos Con los ataques que tengo Con ciertos pokés Y luego con poca experiencia Pues bueno Se hacía un poco complicado Pero Se pudo Al final de cuentas Golpes furia Realmente no Me gustaría que aprendiera Bola sombra Puño sombra A ver Algo Algo Que aprenda el Grinch Lo bueno es que ya viene Con nombre O sea Ya no me tengo que romper La cabeza Pensando en algún nombre Para este poké Más PP Jueva cometa Pero esta es Esta es la ruta ¿No? No se supone que aquí Tengo que pelear Yo con Con el rival ¿No? O se me está yendo la olla Miren Por ejemplo Bashaun Bashaun era de los pokés Con los que me tocaba Con los que me tocaba Lebelear Ah y esta cosa El costrao Que Madre mía Que asco de poke Además de todo El costrao Eh Le querías hacer daño Te hacía Un picotazo venenoso Y te envenenaba La primera O sea Es que era Impresionante Bueno Yo estaba buscando El rival Porque Recibí una llamada Justo antes de Empezar a grabar Aquí en el juego Obviamente No vayan a creer Que me llamaron Por teléfono Ya nadie hace eso En pleno 2022 Me llamaron Y era el rival Y era el rival No recuerdo el nombre Del niño Y me dijo Te espero a la ruta 5 En Tancún Y no se que tanto Pero pues No lo vi Así que si no lo veo No existe Antídoto Gracias chico Por cierto Todas las cosas Que ustedes ya me habían Dicho en los videos Anteriores Sinceramente Ahorita no las recuerdo No tengo aquí Los comentarios De youtube Abiertos Para ver Que era lo que me decían Pero Amigos Uy que es eso El espunari Pero amigos Si me lo pueden repetir Si era algo importante Si lo pasé por alto Se los agradecería Miren Montones Uy esto está jodido Y les voy a decir Por qué Por el marip Porque el barbecue Es débil A los ataques agua A los ataques bicho A los ataques eléctrico A todo es débil Si saco a Jimmy La araña me la puede liar Con burbuja O con pistola de agua Si saco a Eden O a Jocito Nos la pueden liar Con A Jocito los dos Miren Lo fuman Va a sacar Por barbecue Que bueno que lo recupere Que bueno que fui al centro Pokémon antes Estoicismo Ni tan mal Prefiero que me haga estoicismo A que me haga burbuja O algo así Y Ahora hay que aplicar Bueno Es que Ahora no sé Porque Magnitud Ataca A los dos O a los tres Sinceramente No me quiero arreglar Vamos primero Contra la araña Y ya después Y ya después Vamos con la oveja La araña Es la que me da Un poco más de miedo Si les puedo ser sincero Miren nada más Cómo se reparte La experiencia O sea Chip es el que Menos experiencia Está ganando Pero no quiero Que aprenda Detección Impact Tú sígueme Impact Craneando Lo que tú quieras El hombre Ok Igual Con el hombre Vamos a aplicar lo mismo Sorpresa Me cago en todo Ok Ah no Chip retrocedió Claro Pensé que había retrocedido El hombre Pero el hombre Fue el que hizo El ataque de sorpresa Cuchillada Ahora sí Al Fluffy Electricidad estática Claro que sí Claro que sí Esto ya me sabe mal Esto ya me sabe mal El hombre Juega al tonto Y hace sorpresa Cuando ya lo hizo Perfecto La IA es estúpida Tengo miedo De decir eso Y de que se cargue A Chip O a Jimmy La IA Yo sinceramente Yo ya no me riendo Yo ya no me riendo Voy a sacar Jocito Y cuchillada A ver Un PS O sea Es increíble Yo sé Yo sé No me lo tienen que decir Yo sé Que si moría Jocito Iba a ser totalmente Mi culpa Lo saqué Ah que le queda Todavía le queda un poke Ah Claro Pero no recuerdo Qué Es que no sé Si es tipo tierra Es tipo roca Qué 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 tipo es Tipo lucha No sé A ver Grinch Qué tipo es Miestro fantasma Es nivel 15 No quiero que un ataque Me lo fumen también Magnitud A ver Yo creo que Que ya A los pájaros A ver Magnitud no les debe de hacer Pero ni cosquillas Que me da miedo ya Cualquier cosa ¿Sabes? Pero Luna Poop Si no mal recuerdo Es tipo lucha O ser la era filado Pero no sé si es tipo Sí Es tipo lucha Pero no sé si es tipo lucha tierra O lucha roca Y la verdad es que No estamos en condiciones De descubrirlo Sombra vil Creo que prefiero Sombra vil Que tinieblas Es de prioridad Sí Sí lo prefiero Sí lo prefiero Buah Combates dobles Nuestro peor enemigo Hasta el momento Y le di Le doy mi teléfono ¿Por qué? Porque soy idiota Claro que sí Para que me estén llamando Los niñitos Eh Voy a estar en medio De una pelea En un reactor nuclear Y me van a estar llamando Para decirme Que alguno de sus pokes Evolucionó Maravilloso Pero bueno No hemos perdido Hasta el momento Ningún poké O sea Básicamente En este episodio Casi failamos Nos dieron A un Sable Con disfraz del Grinch Y no hemos hecho mucho más Excelente episodio Y me ha ahogado Casi tres veces Creo que entramos En parte de bosque Y otra vez me sacan Un kinet ¿Por qué? Porque todos los entrenadores En este juego A pesar de que hay Como 344 pokés Tienen que tener Ardillas Es que es algo maravilloso Eso No lo entenderías No lo entenderías Magnitud No sabía si poner A todos los pokés Al nivel 25 No me dio tiempo Ya Tenía sueño De ponerlos tampoco Al nivel 25 Pero si los quise Dejarlo más cerca O sea Al nivel 20 Este es veneno No sé si es veneno psíquico No recuerdo muy bien Pero veneno Veneno es Es cantable De ese sí No tengo duda Lo bueno es que el Grinch Ya está Más o menos Al nivel de Dame un objeto Ya está Más o menos Al nivel de De los entrenadores Hola Tú eres bicho Te voy a sacar Un pokémon Que es un pájaro Y es de fuego Te llama Jocito Viene a hablarte De la salvación La verdad es que El El Esplite Está Está muy guapo Está muy guapo El Esplite de Jocito A ver Es una araña Araña Abeja Mucho más débil Que él Una araña Cangrejo Obviamente Se los va a fumar De un solo ataque Ya sea Air afilado Calcinación Pirotecnia Lo que me digas Lo que me digas Es mur Este es el de fuego Ah Pero esta es una hormiga Yo pensé No sé por qué Tenía la vaga idea O el vago recuerdo De que eran tres arañas Pero al parecer Son dos arañas Y la hormiga ¿No? Bueno Y esta cosa Que es Hada bicho Que tiene Tiene todo el tipo Grinch sube al 18 Perfecto ¿Evolucionará? Y mi pregunta No es tan Tan Desacertada Ustedes me dirán Paco Sableye No tiene evolución Tiene mega evolución Pero no evolución Te equivocas No Recuerden que en este juego Recuerden que en este juego Hay muchos pokés Que son Sin evolución En las franquicias Originales Pero Aquí si tienen Una evolución Pinta Puede Puede Venir bien No recuerdo Debe de ser Más atacante físico Recuperación La verdad No lo quisiera quitar Y represión metálica Tampoco Cameo Bueno Si A ver Vamos a quitar cameo Para que aprenda Y una puja Esto es fácil Aire afilado Si peleamos Con Con Kinetmuk De primeras O con alguno así Si me da un poco De desconfianza Pero si peleamos Con Jocito De primeras O con alguno otro Minen Ya no lo habían sacado No lo recuerdo Muy bien Pero si peleamos Con alguno otro Si me da mucha confianza Porque están a buen nivel Son pokés fuertes Y Y pueden reventar Ahora Aquí ya no podemos Capturar Poké Oye Un tankun Aquí creo que Ya no podemos Capturar Poké Le voy a aventar Una poké Que por cierto También A ver Ya capturamos En esta zona Me comí Un placaje De gratis Así que también Kinetmuk Chip Recogió Muchas poké Mientras estuve Estuve leveleando Voy a seguir Voy a seguir derrotando Tal vez Algunos pokés Creo que hubiera sido Más fácil Levelear aquí Creo que hubiera sido Mucho más fácil Levelear aquí Tenemos repelentes A ver chip Yo Demen Demen repelentes Más Repelentes Repelente 19 Perfecto Ah y repelentes Máximos También tenemos Genial ¿Esto? ¿Hay algo aquí? No Pelear contra marineros No sé Pero vamos a ver Que aquí A los gallinas No les escriben Corridos Es que Me acuerdo también Del que me sacó Al braille Al Oh me reventó El pedazo De pescabeza Oh me reventó Ese es que Este Bosteándose De otro impactorero No lo voy a derrotar A menos que lo haga crítico 20 de las mejores Predix del anime Claro que sí Claro que sí Uf Estamos llegando Ojo Ojo Revivir Vamos a poner A Eden De primeras No sé que vaya a traer El gambler este Pero Pero estoy seguro De que De que no va a tener De primeras A un poquitipo El equipo Cocoran Este creo que es Tierra Planta Creo que abrí bien Creo que abrí bien Planta sí es O sea Cantando Monkey Sigo abriendo bien Es que Los predix Que traigo El día de hoy Son Maravillosos Bueno Esto no estaba Predix Aquí me reventó Ok Por acá hay más Cosa Super Repelente Vamos a ver Vamos para ver Que Que podíamos Encontrar Por aquí Ahí estoy viendo Policías Estoy viendo A los Azules A los Puercos Obviamente Por aquí No podemos Pasar Me vienen Combates Tú dame Cosas Porque recuerdo Que me Que me dijeron Que como el juego Es tan difícil Tan jodido Si necesitamos De todo lo que nos De Todo lo que nos De chip O sea Todas las cosas Que va Recolectando Repelentes Antídotos Pociones Todo esto Lo vamos a necesitar Ah Yo recuerdo Que teníamos Uno de estos Y verdad Ya había evolucionado Todavía era la bombita No me acuerdo No me acuerdo Omid Este era Roca cítico Y verdad Y tener robustez Claro Si Roca cítico Confirmado Cuchillada Ya le queda A ver Le queda un PS No me van a decir Que la cuchillada Es tan débil Contra el commit Que le va a quedar Medio PS Sorpresa Quiero aprender Grinch No Me gusta A ver Quiero ver Las estadísticas Actuales de Grinch A ver Ya acabo de ver Que si es Muchísimo más Atacante físico De hecho Ahorita nivel 21 Tiene el mismo Ataque físico Que De Himi Pero claro Himi es más especial Que vean El ataque especial Que tiene Una barbaridad Y además Tiene absorbe fuego Mis notas Este tal vez A ver Es medio híbrido En Hablando de La defensa Y todo Este me gustaría Que fuera Como un Poke puerco ¿Saben? Como un Tóxico Protección Recuperación Algo así Me gustaría Para este Poke Me gustaría Pero Ya lo iremos Viendo Con el paso Del tiempo Si es que Renta O Definitivamente Pues Nos encontramos Un mejor Poke En el camino Dare Magnitud Odio De verdad Que tengan Robustez Si estuviéramos En 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 otras Instancias Tal vez Un líder De gimnasio Eh La elite De cuatro El campeón No sé Robustez Está bien Se entiende Pero si Si de verdad Vas tan sobrado Contra un Poke De un De un Rival En cualquier Parte del Mapa Me parece Algo De lo más Absurdo Me parece Algo Muy Muy Jodido Que no te dejen Hacerle Un 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 Ataque De One Hit KO Me parece Absurdo Pero bueno Es Pokemon No lo entiendas No lo Gózalo Pero amigos Vamos Un poquito arriba De lo que normalmente Duran los videos Pero bueno Fue todo esto De la explicación De mitos De revisar Que es lo que llevábamos Hacia donde vamos Y obviamente Pues Seguiremos con la serie Ahora si Equipo completo Lebeleado Voy a tener Que quitar La aceituna Del overlay Y voy a tener Que poner Al disable Pero Por lo pronto Vamos bien Así que nada Amigos Ya lo saben Tremendísimo Like Comenten Compartan Suscríbanse Activen la campanita Y nos vemos En el siguiente video Amigos Ayoti Ayoti Amigos 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 Gracias.